Buenas a todos, estamos aquí con Azatel Ken y con Luzbert, me siento que no me acuerdo de nombre, y yo, Sparrow15, acabamos. Me está agarrando, que si no te pegaba. Estamos recién salidos del concierto de Mago de Oz aquí, en Mallorca, y la verdad es que ha sido genial, me he dejado la voz, y ha sido increíble, así que tranquilos, desde ahora subiré cosas, pero en su canal, así es como estar un poco más avanzado desde el principio. Y yo, Dani, en la voz Kate, 902-94-96, llámame, joder, ya, eh, joder, me ha encantado, me ha encantado, básicamente, ha sido que es que es Mago de Oz, y encima gratis, y encima me ha llevado una botella de agua, una botella de agua, ahí están las salivas, no, está cerrada, pero había una que estaba abierta, había una que empezó. Vale, dejad la emoción de los demás. Pues sí, tengo la saliva, lo cual es que es la mía, jajaja, si alguien me quiere clonar que me avise, jajaja, ay, Dios, me ha dejado lo que me ha encantado, me ha encantado, genial. ¿Qué tal vosotros? Yo, yo, es que es el Mago de Oz, o sea, no puedes comparar a nadie con Nen, básicamente, piensa que, piensa que es el único grupo que utiliza más instrumentos, o sea, utiliza cualquier cosa. Y en el final, cuando está grabando, bueno, me ha encantado, cuando encuentras allí de repente. Los solos. Buah, no, genial. Ah, que nada más me dan un 2% de conciertos, porque si no voy a poner un copia y nadie queda que te haga. Cuando alargaban la música. Bueno, pero los vídeos me los enviaste a mí, ¿vale? Sí, sí, los vídeos. Bueno, esto lo cortas, ¿vale? Jajaja. Mira, vamos ahí un momento, eso también lo cortas, para ver cuánto le queda. Cuando alargaba la música, que en uno de los finales, en los viajes que iba a bajar. Bueno, chicos, suscríbanse a mi canal, a mí también, aunque no subo muchos vídeos, que se digan. Pasado por el sorteo de la cuenta premium, y nada, eso. ¡Chao! Bye. Vale. ¡Chao, chao! Bo stops. ¡Chao, chao! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.